Calle 7 es el programa que ha revolucionado tus tardes y tú tendrás la oportunidad de ver a los rojos y amarillos de cerca, tomarte fotos y, quién sabe, hasta conseguir un beso. Porque contigo la competencia es de verdad. Y este domingo, desde la una de la tarde en Metro Mall, tienes una cita para divertirte junto a Calle 7 con la animación de los DJs de Caliente. Telemetro, líderes en producción panameña. ¡Gracias!